El CADBA te invita a formar parte de los Talleres de Herramientas Arquitectónicas Ciclo 2021. A los históricos espacios de formación, capacitación e investigación, hoy se incorporan nuevas temáticas y talleres. Arquitectos y arquitectas de toda la provincia de Buenos Aires, sus distritos y el Consejo Superior se unen para trabajar por la actualización y participación permanente de todos sus matriculados y matriculadas. Te contamos de qué se trata cada uno de los talleres. Taller de Inclusión y Accesibilidad, con temáticas relacionadas a la inclusión y a la accesibilidad, se convoca a grupos de trabajo provinciales para pensar iniciativas de políticas públicas y privadas en la materia. Taller de Acceso a Derechos y Género, se trabajarán temáticas de planificación urbana para aún pensar y diseñar un urbanismo inclusivo y que incorpore una mirada desde el género. Taller Bienal 2021, este año incorporamos a la Bienal y a las Pre-Bienales como parte de los talleres. De esta manera le daremos el sentido federal para que todos los arquitectos por medio de sus distritos puedan coayudar a la realización de la misma, cuyo tema central será Arquitectura y Ciudad para el siglo XXI. Taller IDEC, costo previo. En este taller se busca ampliar la base de datos para dar costos más acordes en todo el territorio provincial. Nuestra herramienta costo previo será el motor de desarrollo. Taller Higrotec, etiquetado energético acústica. Se utilizará de forma simultánea el programa de evaluación sonora Soundpack y también trabajaremos con el programa Higrotec para la certificación y etiquetado térmico e hidrotérmico de edificios bajo las normas IRAM. Taller YESI, el taller creador del CADBA en línea seguirá desarrollando aplicaciones prácticas para el visado digital, generación de boletas de pagos y consultas online. Museo de Arquitectura y Urbanismo, este año la Casa Curuchet se transformará en el Museo Bonarense de Arquitectura y Urbanismo. Allí enviaremos todas las obras de los arquitectos bonaerenses con mapas interactivos, muestras itinerantes y en la propia casa. Taller de Normativo Urbanística, se busca que los distritos realicen un diagnóstico incremental y permanente de la cultura urbanística municipal bonaerense desde una perspectiva enfocada en la normativa y la gestión local para intervenir en su mejora y eficacia. Taller de Patrimonio, el objetivo del taller es el fomento y la defensa del patrimonio, tanto el urbano arquitectónico, el industrial, el paisajístico, así como los naturales e intangibles que hacen a la identidad y a nuestra cultura bonaerense. Taller de Peritos y Tasaciones, volvemos con el curso actualizado de tasaciones de bienes arquitectónicos urbanos. Realizaremos estudios de factibilidad y rentabilidad del lote bloc, análisis arquitectónico, legal, económico y financiero para evaluar avances de obra y presupuestos. Taller de Tecnologías, investigamos sobre tecnologías aplicadas al proyecto arquitectónico, actualización de procesos constructivos, tecnologías, patologías, soluciones técnicas al proyecto arquitectónico. Secretaría de Concursos, seguiremos promoviendo concursos de arquitectura y urbanismo en todos los distritos CADBO. Acompañar a la gestión de los distritos en el ámbito público y privado deberá ser la clave de este año. Nuestro lema para este 2021 es, más concursos para más oportunidades. Secretaría de Hábitat, desde esta Secretaría se busca interactuar con los organismos del Estado, entidades intermedias, organizaciones sociales y profesionales en las operatorias y emprendimientos del hábitat social. También se conformarán espacios distritales que aborden el tema y asuman un rol protagónico en su territorio. Secretaría de Medios, el CADBA, provincial y sus distritos siguen potenciando sus medios gráficos y digitales y con su revista CADBA incorporamos contenido actual y perdurable, un reservorio bibliográfico de la actividad de los arquitectos de la provincia. CADBA TV, el canal digital del CADBA seguirá impulsando la visibilidad de las y los arquitectos bonaerenses. Sus obras, sus pensamientos, el quehacer cotidiano y su formación. A la programación vigente se incorporarán ciclos específicos para cubrir los talleres de herramientas de arquitectura. También habrá transmisiones en vivo de los cursos y charlas, difusión de las actividades de los talleres y las actividades distritales. El CADBA arranca con todo este 2021, con mucho trabajo distrital, mucho trabajo provincial y sobre todas las cosas, muchas ganas de participar de parte de todos los arquitectos y arquitectas de la provincia de Buenos Aires. Sumarse a este desafío tiene que ser nuestro objetivo. ¡Esperamos! CADBA TV, el canal de los arquitectos bonaerenses. 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 Gracias.